El secretario general de la Croque en Cozumel, Marco Antonio Torres Ruiz, emitió su opinión con referente al tema del todo incluido y asegura que los empresarios que están en contra de esto han realizado acciones para intentar erradicar este concepto turístico, lo cual es imposible porque el All Inclusive, como también se le conoce, durante años ha existido en todo el mundo. Agregó que lo que se debe hacer es mejorar este concepto para darle un mejor servicio a los turistas y que no es cierto que los visitantes se queden todo el tiempo encerrados en su cuarto de hotel. Y si únicamente va a ser el estado de Quintana Roo el que legisle sobre el todo incluido, porque en el resto de la república igual se practica y en ningún otro lado hacen tanto pancho como aquí en el estado de Quintana Roo, porque igual vuelvo a caer en lo mismo. Los señores restauranteros deben de ser más competitivos, deben de mejorar su servicio y la calidad de sus platillos, porque la gente que viene a los hoteles donde está todo incluido no desayunan, comen y cenan todos los días, lo harán en el primero y segundo día, pero ya más ya no siguen haciéndolo, ¿por qué? Porque es repetitiva la comida en los hoteles. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.